Y ahora vamos con nuestro próximo invitado, se trata del Edil del Partido Nacional, Alfredo Artigas. ¿Y por qué lo presento así, Alfredo, como Edil del Partido Nacional? Porque a través del acuerdo entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional, fue electo dentro de la lista 51 como Edil. Y ahí viene una de las primeras preguntas, las primeras interrogantes que nos surgen, Alfredo. Ahora, ¿cómo mantener la independencia, la acción y la identidad de Cabildo Abierto dentro de la bancada del Partido Nacional? Porque ustedes también han realizado un acuerdo programático para estar ahí, ¿es así? Hola, buenos días. Buen día a la audiencia de Charrua, buen día a la audiencia del programa. ¿Cómo es que se llama? Sí se puede. Sí se puede. Bueno, creo que sí se puede hacer lo que Cabildo Abierto quiere hacer. Cabildo va a tener su impronta dentro del Partido Nacional. Agradecemos que la lista 51 nos haya dado la oportunidad de poder estar en el Edilato, porque si no, no hubiera sido por ello, nosotros no hubiéramos podido acceder a la Junta. Vamos seguramente a apoyar a todo aquello que el Partido Nacional, nosotros consideremos que sea bueno. Vamos a apoyar no solo que diga el Partido Nacional, a ver, vamos a apoyar a todo lo que sea bueno. Bueno, si lo plantea el Partido Colorado, lo plantea el Frente Amplio, lo plantea Pinino, a mí me da lo mismo. Si es algo que sea bueno para Paysandú, Cabildo Abierto va a levantar las manos. Bueno, por ejemplo, ahora, creo que no sé si no es hoy o mañana en el Senado, hay un proyecto del Frente Amplio, de extranjerización de las tierras, donde no lo van a votar el Partido Nacional, o hay algunas problemáticas ahí, y lo presenta el Frente Amplio, y Cabildo Abierto, Manini, Río, lo va a votar, porque es algo que nosotros entendemos que es racional, la extranjerización de la tierra. Entonces digo, nosotros vamos a estar dentro de la Junta para aportar nuestro organito de arena y para apoyar el 100% de las cosas que sean buenas para los anuncios, buenas para Paysandú, buenas para el departamento. Eso que no te quepa duda. Usted decía que, bueno, han resultado electos por la lista 51 del Partido Nacional. Sin embargo, ustedes presentaron una lista para las elecciones, si bien iban dentro del lema Partido Nacional. Sí. Y surgió una notoria diferencia de votos entre lo que obtuvieron anteriormente y lo que obtuvieron a nivel de elecciones departamentales. Te voy a contar una infidencia. Sí. Y esto es, como yo te lo voy a decir, y si querés que te lo firme, te lo firmo. Nosotros no supimos venderle el voto, nos equivocamos, y te explico por qué. Dentro de la Junta Departamentales. Si vos vas a la Junta y vas a preguntar lo que yo te di, lo que te voy a contar ahora, te van a decir, no señor, eso es mentira. O ese tipo de datos nosotros no se los podemos dar. Pero una persona que está muy enllegada a la Junta, cuando hizo la contabilidad de los votos, no la voy a nombrar, obviamente, vio que en los votos que fueron al lema del Partido Nacional estaba la lista de Cabildo con la 51, o la de Cabildo con la de Bandera, o la de Cabildo con el Toto. Y hubieron 2.900 votos al lema, que la gente, nosotros no supimos o no tuvimos la capacidad de explicarlo, y para asegurar el charque votaron al lema, porque no supieron. Como la lista nuestra era amarilla, no tenían las fotos. Son errores que te cuestan carísimos, pero aprendés. Son escuelas carísimas, pero eso te da la impronta de decir, bueno, para la próxima vamos a hacer. Otro error que cometimos, me entendiste por qué, tuvimos, en realidad, tuvimos casi 4.000 votos. Sí, 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 es tal cual lo manifiesta. Hemos estado cerca de lo que fue el proceso electoral, hubieron muchos votos al lema, al Partido Nacional. Seguro. Y la estrategia se parece a una otra, donde la gente no supo diferenciar o entender que votando solamente la papeleta amarilla, que estaba votando al Partido Nacional, a Cabildo Abierto, en el Partido Nacional. Entonces, para no ocurrir esos riesgos, puso las dos. ¿Y qué faltó? ¿Faltó explicarle bien a la gente? Yo creo que la gente tenía la necesidad de que se fuera el diablo y el diablo. Eso es clarito. Entonces, como tenía esa necesidad, y son cabildantes, aseguraron el charque, como se dice en el criollo. Para asegurar el charque, ¿qué hicieron? Votaron al lema. Entonces, porque, pero, a ver, no estuvieron mal. Los que nos equivocamos fuimos nosotros, nos fuimos vendados al voto, ¿me entendés? Son cabildantes. Y si mañana hay unas elecciones por el Partido Cabildo Abierto, esos 7000 y pico votos van a aparecer. Y más, estoy seguro que muchísimos más. De hecho, todos los días están llamando, están golpeando las puertas de nuestro cabildo, que queda acá a la vuelta, porque eso se rilla. Diciendo, che, ¿cómo tenemos que hacer para armar un cabildo? Tal, tal, son esto, 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 y estos pasos. Está, digo, vos te das cuenta que la gente está ansiosa de que el cabildo abierto se vaya para arriba. Ahora, ¿por qué crees yo que recorro la calle, ando todo el día en la calle, en la ciudad, y he conocido muchas casas que estuvieron con los carteles de las 609 antes, y en estas elecciones nacionales estuvieron con Cabildo Abierto? Pero usted le hizo una idea. Pero mucha, ¿eh? Mucha gente. Ah, mirá, qué bueno. No tiene idea. ¿Qué? Yo encuentro, porque he analizado también ese tema que te plantea Walter, que Cabildo Abierto tiene un planteo... Me estás contento, la verdad. Cabildo Abierto tiene un planteo artiguista, soberanista, nacionalista. Y creo que dentro de la 609 había personas con quien tuve oportunidad de hablar, que también tienen un planteo soberanista, nacionalista, y se identificaron en el discurso del general Guido Manini Ríos, ese planteo que terminaron plasmándolo votando a Cabildo Abierto, o como decía Walter, cambiando una propaganda de la 609 por Cabildo Abierto. Y uno podría decir, porque muchas veces nos quieren llevar a la discusión de los extremos izquierda-derecha, que no existe eso tan así. A Cabildo también quieren tildarlo de partido derechista, y bueno, si vos me decís que no queremos la bancarización obligatoria, sí, somos derechistas. Ahora, si yo te digo que nosotros queremos defender al más necesitado, somos izquierdistas. Sí, sí, vos sabés que sí tenés razón, somos izquierdistas. Siempre lo quieren encastillar a Cabildo Abierto en Aigo, o en derecha o en izquierda. No, no somos ni derecha ni izquierda. Cabildo Abierto, ¿sabés lo que es? Es Cabildo Abierto. A ver, ¿se entiende? Se entiende porque además ese entender, Alfredo, se entiende a través de las acciones y los discursos políticos de los integrantes de Cabildo Abierto. Y ahí te voy a hacer la siguiente pregunta. Dale. Estuvo el general Guido Marini Ríos en el día de ayer, aquí, como tú decías, cerquita, porque estamos a media cuadra del local de Cabildo Abierto. ¿Qué te pareció, no te digo discurso, pero si participaste en la conferencia de prensa, porque le hice una pregunta, entre las varias preguntas que le hice, bueno, cuando van medios periodistas a las conferencias de prensa, me sirve más porque puedo preguntar más. Pero le pregunté qué esperaba él de los ediles a nivel departamental y con qué sería intransigente. Y ahí él hizo una reflexión que en los hechos fue un resumen del planteo político de Cabildo Abierto. Pero de las cosas que dijo, habló de la transparencia de la acción y luchar contra la corrupción. Pero a veces para identificar la corrupción hay que conocer qué es lo que pasó o procurar auditorías. Bueno, justamente, una de las cosas que te quería comentar, cuando el Partido Nacional nos propuso que se bajara la candidatura de Giannoni para apoyar al Partido Nacional, una de las cosas que nosotros le pedimos al Partido Nacional, no te voy a decir que le exigimos que a mí no sea la palabra, pero sí le pedimos, digo, mirá, nosotros queremos ser auditoría. ¿Y sabés por qué queremos ser auditoría? No por nosotros, sino por la gente, por el pueblo, que sepa cómo el próximo presidente va a agarrar la intendencia. Y a su vez le estamos haciendo una enorme gauchada al intendente que vaya a agarrar el sartén por el mango porque va a hacer un sartén caliente, al rojo vivo. Y a la prueba me remito, la intendencia no tiene dinero ni siquiera para pagar los próximos sueldos. Entonces digo, también con la auditoría le vamos a hacer una gauchada al próximo intendente porque él va a saber dónde está parado. Entonces él se comprometió, o sea, ni siquiera tuvimos que nosotros le plantearlo en la junta porque, tal, no hemos tenido la oportunidad todavía de estar en la junta, pero ni siquiera lo vamos a plantear en la junta porque eso se va a hacer. Aunque, porque ya es parte del contrato programático que hicimos con el Partido Nacional diciendo, mirá, nosotros queremos saber dónde estamos parados. Y bueno, el tipo aceptó, todos los, no solo Nicolás Bolívar aceptó. Los tres candidatos del Partido Nacional aceptaron. Nosotros tuvimos reuniones con los tres candidatos por separado. Y los tres no dijeron lo mismo, no hay ningún problema, al contrario. Ah, listo, vamos. Así que eso se va a hacer. Es así, porque ustedes presentaron, como dijo el general, una lista color amarillo, mostaza, dijo el general. Sí, es que es así la lista, claro. Y fueron tres listas, una con cada candidato del Partido Nacional. Pero, volviendo al tema de auditorías, ¿hay algún área de la intendencia que a ustedes les preocupa más o les interesaría más una auditoría, alguna investigación sobre el funcionamiento anterior? No, no hay ningún área. ¿No hay ningún área específica? No, no, eso específicamente no hay ninguna. Nosotros queremos saber, hacer una auditoría de tres maneras. La primera, obviamente, es la del dinero, que existe o que no existe. La segunda, es hacer una auditoría de la maquinaria, a ver en qué condición está la maquinaria. Y la tercera, es hacer una auditoría, yo le digo humana, porque es saber qué cantidad de gente hay, cuánta gente, cómo podemos achicar ese monstruo, porque es un monstruo, la plantilla que tiene la intendencia de gente, cómo lo podemos achicar. Entonces, también hacer una auditoría en la parte humana. Digo, nosotros no podemos tener, creo que es el 60, 65, 70% de la entrada de la intendencia para pagar sueldo. A ver, ¿qué te queda? Al final, que sos un administrador de sueldo. ¿Qué te queda para la ciudad? ¿Qué te queda para el contribuyente? ¿Cómo le devolvés los favores? ¿Cómo le devolvés lo que el contribuyente pagó para que cuando pase un puente o una calle o lo que sea, esté en buenas condiciones? Si la intendencia no tiene dinero, se gasta el 70%. Bueno, hoy por hoy, están luchando, hoy, lunes, están luchando para poder juntar el dinero para ahora, dentro de ahí. Hoy estamos a 30, mañana, hoy se paga, creo, o mañana, no sé. Bueno, hoy están luchando para pagar, no saben cómo van a ser para pagar, porque hoy se va el 100% de la plata que hay en la intendencia para pagar los sueldo. Eso no puede ser, eso hay que re-derlo. Te digo, Alfredo, que lo que tú planteás, que lo planteás sin ningún tapujo, no todos los ediles, justamente tuvimos una entrevista anterior, lo plantean de esa manera a la situación económica-financiera de la intendencia. Y ahora pasando, volviendo a la Junta, que tú tienes la posibilidad de pedir informes a la intendencia, ¿a qué comisiones te vas a integrar? Vamos a ver que pedimos todas. ¿Todas? No, pedimos todas, son 17 comisiones, lástima que no traje mi agenda. Son 17 comisiones y nos dieron a medio de asuntos internacionales y asuntos internos. En realidad pedimos, en los cuatro ediles, pedimos estar en todas. Y después, Pablo Mario, Chauvet, creo que le dieron... Tránsito de Nomenclatura y Turismo. ¿Eh? No, no, Turismo no. No, Turismo no. Tránsito de Nomenclatura y, pero era un poquito, y algo con referente a la ciudad también. La última comisión, que no recuerdo cómo es el nombre. Y este... Y a Nicolás Borche. Sé que pedimos... Tuvimos las 17. Pobre Gabriel, a la de Janafara no le dieron ninguna. Lo que pasa es que el tema fue así, el sistema que eligieron fueron primero los ediles titulares y después si el edil titular no estaba apuntado en esa comisión, empezaban por el primer suplente y así sucesivamente está el tercero. Y entonces, como el edil, por ejemplo, Gabriel es cuarta, es nuestra tercera edil, había gente antes que ella. Pero igual, de cualquier manera, como oyente, podía ir a todos. ¿Tercera suplente era? Sí, es tercero suplente de Gabriel. Así que te tocó la comisión de asuntos internos. Asuntos internos y asuntos internacionales me tocó a mí. ¿Ya has participado en alguna de estas reuniones? No, no, ninguna todavía por ahora. No, no, no. El asunto interno es una comisión bastante relevante y bastante importante dentro de la Junta, ¿no, Jorge? Sí, es una de las comisiones que pasan los grandes temas de la Junta Departamental, sobre todo. Una comisión que trabaja mucho para la interna de la Junta. Ahí te vas a encontrar seguramente con todo el tema de la herencia que dejan con los funcionarios. Ah, mirá. El tema que es el vínculo que hace al funcionario. No, sin querer agarrar una comisión buena. Es una... Además, además por lo que tenemos entendido, los que nos han ido contando algunos ediles, ya en esta nueva legislatura hay un tema a resolver en esa comisión, que es el pedido de licencia especial que hizo un sector del Frente Amplio por cinco años de sus ediles. Que pasó justamente a esa comisión de asuntos internos para ser... Eso sí lo votamos. Ser tratado. Sí. Y bueno, esa comisión va a tener que resolver en función de la discusión que dé. Ahora déjame decirle a mí, pero ya he dicho en un ratito. Dale. ¿Qué harías vos? No, no, para mí es un disparate. A ver, es un disparate. A ver, si uno sale electo y pedir una licencia por cinco años a ley del acto, quiere decir que... No tiene sentido. No tiene sentido, renuncia y ya. Renuncia y listo, seguro. Exacto. Eso... Sentido común te dice eso, ¿verdad? El sentido común me dice eso. Exactamente. Pero, como no me toca decidir a mí... No, no, obvio. Es una miropeión. Vamos de la misma línea. Yo pienso lo mismo. No tiene sentido no renunciar. Digo, si no vas a estar durante los cinco años... Es una renunción clícita. Exacto. Claro, si pedís licencia durante cinco años... No tiene sentido. Para eso renuncia. Ahora, ese es un tema que entra a la comisión de asuntos internos por una situación... No sé ni quién es tampoco, ¿no? Disculpa que te corte el ministerio, pero no sé ni quién es la persona tampoco. Pero sí, venga, sí. Sí, claro, independientemente de la persona... Aquí está la cuestión de que hay un asunto, te decía, valga la redundancia, un asunto interno dentro del Frente Amplio, que personas que habían sido en una lista posicionados más abajo de lo que le podría haber dado el acceder al adilato, entendiendo que podían ganar las elecciones y ocupar un puesto en el Ejecutivo, al no ser así, están forzando la situación dentro de la propia lista para que pidan licencia. Y acá uno se plantea lo siguiente, por ejemplo, si yo tomo esa lista y me fijo quiénes van a ser ediles, tal vez me interesan los primeros como ediles, pero no los que tratan de volver a colocar en la Junta Departamental de Paisa Nú. Por lo tanto, esto plantea cierta trampilla al proceso democrático. Por lo menos también lo analizo. Yo te quiero dar mi punto de vista también sobre esta rueda. Claro, está bien, gracias. No, no, está perfecto. ¿Cómo te resultó esa primera sesión donde asumieron las autoridades? Ya que, bueno, era una sesión donde entraban y salían los ediles. No, fue, este, nosotros que somos nuevos, los cuatro, los cuatro ediles que somos nuevos dentro de la Junta. Es algo gratificante, es un lindo, y discúlpenme el término, es un lindo show, porque eso es un show. Es algo que va a quedar, no, porque vos estás hablando y se cruzan, viste, se levanta uno, hasta dos minutos levanta la mano y se levanta el otro y así sucesivamente, ¿no? Le dan mucho trabajo a la secretaria de bancada. A la secretaria de bancada, sí, vean que ahora te toca a vos, vean que ahora salís a vos. No, es, este, pero es hermoso. Bueno, digo, es democracia pleno. Este, es un lindo, va a quedar como un lindo recuerdo. Dios quiere, si Dios quiere, y bueno, yo qué sé, no sé. Son, digo, para mí que no soy político, son cosas lindas, nuevas. Y bueno, y al ingresar de lleno dentro del Parlamento, eso es también, no solo que es un orgulloso, sino que es una enorme responsabilidad. Y sobre todo, Camilo Abierto, que tiene una sola línea de Dile, ¿no? Sí, pero, con esa responsabilidad, Alfredo, ustedes van a estar en una lidiera que los puede proyectar hacia las próximas elecciones. Vamos a reconocerlo casi también. Sí, 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 no, es verdad, no, no, estamos en un lugar privilegiado entre la Junta, te podés imaginar que somos el Dile número 16. Y aparte, es algo histórico que Cabildo, que, a ver, Cabildo no, es algo histórico que haya cuatro partidos dentro de la Junta. Tú que tenés ya experiencia. Hablábamos en algún otro momento con la mesa, que por la vida de los hechos, la Junta Departamental hoy cuenta con cuatro partidos que van a estar... Legalmente son tres, pero en los hechos como institutos somos cuatro. En los hechos, cuatro partidos. Exactamente. Una de las cosas que siempre comunamos, de que los partidos minoritarios pudiesen tener alguna misma expresión, bueno, creo que esta es la ecuación, esa era la ecuación donde, sin ser un partido minoritario, porque tiene una muy buena votación, Cabildo abierto, hoy tiene esa representación en la Junta. Y eso hace más democracia. A ver, me gustó cuando dijiste dos palabras, Parlamento y más democracia. Exacto. La verdad que nunca habíamos tenido la oportunidad del intercambio, pero auguro que vas a ser de esos ediles en la Junta Departamental que vas a ver, llevar con grandeza la investidura, que no es poca cosa. Muy amable, muchas gracias. Ojalá así sea. Sí, ya te tengo pensado en un debate. ¡Dá, comamos! Mucho gusto, estamos en la orden. Estamos para eso. En ese sentido, de los deberes que se te pueden plantear, un oyente que está escuchando a este programa y dice, yo tengo un planteo para la gente de Cabildo abierto. ¿Dónde hace llegar ese planteo? No, mi domicilio es el Rito 980, vivo pegado a la veterinaria de los adultos, tal, un chivo que no le va a llamar. Saludos a Silvia, entonces. Saludos a Silvia. Y si no, vamos a tener una secretaria acá en Cabildo, pero ayer justamente estábamos hablando de eso, no tengo bien los horarios, pero va a ser el de Cabildo, en Zorrilla 937, frente al juzgado, pegado a la tienda que está en la esquina. Y con mucho gusto, sí, no hay ningún problema. Podés pasarle, Marcelo, cuando vos quieras mi celular, pueden anotarlo por ahí. Y yo estoy a la orden para que sea. Lo único que yo les pido a la gente, porque así como me decís vos que hay un proyecto, y como vos me decís que tenés un proyecto, el otro día me llamaron de un lugar que se llama Paso Paz. Yo no sabía ni que existía, empezando. Y entonces, mirá, nosotros queremos arreglar una calzada acá, a ver qué posibilidad de que vos nos den una mano. Con mucho gusto, sí, no hay ningún problema. Yo lo que yo les pido a la gente es que traigan el proyecto, no que el proyecto lo tenga que hacer yo, que traigan el proyecto escrito, qué es lo que quieren, cómo y cuándo, y con la máxima cantidad de firmas que haya de gente que necesita eso. Porque cuanto más gente lo necesita, más fuerza adquiere el proyecto. Entonces digo, si vos querés un proyecto que vos querés que te arreglen tu idea, listo, tráemelo por escrito y firmado, o sea, yo no tengo ningún problema. Inclusive hay muchas cosas que se... No es porque yo tenga experiencia, porque no tengo ninguna experiencia, pero sí nos lo dijeron. Cuando ustedes necesitan, por ejemplo, una huelquita en tal lado, no lo presenden a la Junta. ¿Vamos a arreglarlo? A ver, somos de la parte de gobierno, somos el oficialismo. Agarramos el teléfono y decimos, che, loquito, vos sabés que me falta una huelquita en tal lado. A ver, podés arreglarlo. Lo pedí dos veces, tres veces, y la cuarta vez, no te ponen la huelquita, vas listo, va a la Junta y lo plateás. Pero digo, creo que como al ser, al tener ese tipo de potestad, siendo del partido oficialista, va a ser levantar el teléfono o ir a tal lugar y decirle, mira, necesito que me arreglen tal cosa, o necesito esto, y acá tenés el pedido para poderlo justificar en tus actas, y tal, y chao. Me parece que va a ser más fácil. Yo soy muy ejecutivo, digo, más allá que estoy en la parte legislativa, me gusta más la parte ejecutiva, me gusta, soy hacedor de cosas. O sea, por lo menos, si me considero. Vuelte, Jorge. No, no, escuchaba atentamente. A ver, después va a ir encontrando el ritmo, el propio ritmo. Sí, te va llevando. Te va llevando. Sí, sí. Pero está bueno, está bueno, con el empuje que arranca. Creo que le va a ser bien a la Junta Departamental, le va a ser bien. La Junta tiene de ser muy cuestionada en lo que fue la legislatura anterior, muy cuestionada, porque realmente fue algo más... ¿Te puedo decir algo feo? Sí, sí. Pero es bien feo. Vos sabés que la parte de la Junta está cuestionada no por la Junta en sí, sino por los integrantes de la Junta, por la gente que hace, usa la política mal. Porque si vos sabés la política bien, debe ser lo más lindo, es lo más lindo que existe sobre la Tierra. La democracia es lo más sagrado que existe a nivel mundial. Entonces, digo, para mí son los políticos los que son realmente... Claro, claro. ...enchastran la ruta, por decirlo de alguna manera. A ver, herramienta como herramienta... La herramienta es espectacular. Es espectacular. Cómo se usa esa herramienta y quién la usa la herramienta. Y en relación a eso, fuiste muy claro con el tema de la intendencia. ¿Cuál es la situación financiera de la Junta Departamental? Cero pesos. 29.500 pesos, creo que nos dijeron algo de eso. No, no tiene plata. No tiene. No hay ni un mango. No, 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 en serio, no hay ni un mango. Y yo no tengo todavía los datos de cómo Nicolás le plantearon la intendencia, o sea, la parte financiera. Pero sé que no tenían ni un guita ni para pagar los sueltos, porque no te digo todo. No, 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 la dejaron en el horno. Mal. Es el primer invitado, Edith, que lo dice Podo. Es lo que comentábamos. Porque todos los demás han dibujado la situación, que sí, que no, que no, que sí, pero... Yo te voy a explicar algo. Yo no soy político. Y creo que no lo voy a hacer tampoco. No porque ser político sea mala palabra. Es porque no... Yo soy técnico de los pecuarios, soy un paisano de afuera. No, 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 no tengo esa impronta de ser político. No, creo que no me cae bien. Y si alguno me llega a ratilar de político, le digo, bueno, está listo. Le voy a dar un dato de la realidad, don Alfredo. Usted ingresó por un partido político a un ámbito político. Le tiene que caer la ficha. Le tiene que caer la ficha. Pero mantén que hace así un tiempo, mantén que hace así un tiempo que le va a sorrir. No, no, seguramente. No, los otros días yo lo escuchaba con Petinati, a Eduardo Luz, que le dijo, porque Eduardo Luz dijo en un momento todos políticos son, no sé si fue que dijo, cínico, o no sé cuál fue la palabra que usó. Y Petinati le dice, pero tú eres cínico. Soy, le dice. Bueno, él lo tiene asumido, entonces. Claro. Algo sí fue. No, la verdad es que que se mantenga con esa impronta que le va a hacer bien a todo el cuerpo. De decir las cosas realmente como son. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Nosotros, otra vez, disculpame, disculpame un segundito. ¿Sabés cuál es la otra ventaja que parte que habéis lo abierto? Nosotros no tenemos compromisos con nadie. Porque vos, mal que mal, dentro, inclusive dentro de la línea de la 51, yo estoy seguro que hay compromisos con alguien. Y dentro de la línea de Oliveira hay compromisos con alguien. Para vos, para llegar a donde está Nicolau Oliveira, a mí que me disculpe, dice que el otro día dijo que no hizo compromisos con nadie. No existe eso, no ser compromisos con nadie. Tiene que haber hecho ningún tipo de compromiso. Entonces, con nosotros, nosotros no tenemos compromiso con nadie. La mochila nuestra está vacía. Nosotros no, 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 Tenemos, lo único que tenemos que usar es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero bueno, tenemos que usar el sentido común y bueno, si las cosas son bien para Paysandú, lo único que tenemos que pensar es Paysandú, la gente de Paysandú. si nosotros nos dirigimos en ese sentido, creo que las cosas van a andar bien. Que vamos a tener que negociar, ni lo dudes. Eso no, no sé cómo es que se maneja, pero eso no lo dudes, que seguramente vamos a tener que negociar. Pero bueno, seguramente va a ser, bueno, dame esto, que yo estoy y esto, pero esto es por un pedido de allá, va a ser para el bien de la gente. No sé, por lo menos así lo veo yo. Que vamos a tener que negociar, que no lo duden, dijo Alfredo Artías. Y la pregunta, Alfredo, es, ¿se negocia todo en política? No tengo una idea, supongo que sí. Supongo que sí. Claro, y ahí hablaba él de que no era político, porque el político tiene que tener más cintura que un número 10, viste, para acá, para allá. Y sí, porque, quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Dice que el verdadero político no queda mal con nadie. Por ejemplo, tú me hiciste una entrevista, Marcelo, por el tema del fideicomiso. Sí. No sé si te acordás. Sí, ¿cómo? Y yo te dije que yo no quería endeudar a mi nieto por la idotez de sacar un préstamo a 25 años. ¿Te lo dije? Sí, correcto. Está listo. Lo primero que dijo Nicolás Oliveira ahora fue que va a usar el fideicomiso, porque lo votó junto con el Frente Amplio. Entonces, vos te ponías a pensar, este, yo pienso que después me puse, fui del escritorio, me puse a sacar las cuentas, la intendencia factura en el cristiano alrededor de 300 millones de dólares. A él le quedan 55 meses para estar, este, para administrar esta intendencia. 65 millones de dólares, si vos lo dividís por los 55 meses, te das 5 millones de dólares por mes. Los 24 millones de dólares, si vos lo querés pagar en el quinquenio, tendrías 55 cuotas de medio millón de dólares, o sea, el 10% de la cuota. facturando. Es perfectamente, no tenés que legarle nada a tu nieto ni a nadie porque es perfectamente pagable dentro de los 5 años que vos vas a estar dentro de la intendencia. perfectamente pagable. Un 10% es pesado, no te digo que no, pero, a ver, pero tenés plata mañana, tenés 2 palitos, 24 palos, mañana lo tenés, ¿me entendés? la otra, si tienen la habilidad de que en vez de gastar ese dinero en tapar pozos o pagar los sueldos, la invierten, ese retorno va a ser muchísimo más rápido que gastándolo en el sueldo. Entonces digo, vos me decís, bueno, el otro día me dijiste una cosa, ahora me estás diciendo otra. No, te estoy diciendo que es posiblemente viable poderlo pagar en los 5 años, en estos 5 años que el intendente tiene por delante porque es un 10% si quisiera, ¿no? Si quisiera, es un 10% del dinero que él está pidiendo o que le van a dar de una. 24 millones de dólares que te den cuando vos no tenés nada, yo qué sé, son 5 o 6 meses de, 5 por 5, 25, 5 meses de facturación de la intendencia. Tampoco hay un disparate. Sí, pero otra situación debe haber, Alfredo, porque si se precisa pedir dinero prestado cuando tú en tu cálculo entendés que es posible acceder a ese dinero con los ingresos, ahí tenemos una situación de cómo se dan los egresos cómo gasta la intendencia. Tú ya mencionaste un tema delicado como el tema sueldo, esperemos que no haya ninguna situación para con los trabajadores que tengan su aguinaldo, pero todo esto se va a comenzar a discutir con los números en la mano cuando entre el planteo del presupuesto. Está en cuenta. Y ahí está el... Te digo, Alfredo, así como los eliles ejercen la función de contralor del ejecutivo, nosotros desde la parte periodística vamos a ejercer también el contralor sobre las acciones que realicen los ediles en la Junta Departamental de Paseo Particularmente porque estoy desmeditado como tal. Particularmente cabelo abierto porque estamos en las lupas en todo el país. No, no vamos a meter presión a ningún sector ni persona, pero sí vamos a estar ahí en todo este proceso de discusión política porque en las discusiones políticas lo que ayer no era posible hoy puede serlo y eso es lo que se da en ese ámbito que como decía Jorge es un ámbito esencialmente político. Sí, exactamente. De nuestra parte Alfredo, muchas gracias por haber concurrido a esta emisora para el programa Así se puede y vamos a estar en contacto en forma continua ya que vas a hacer y vas a ejercer tu edilato dentro del Partido Nacional como cabildo abierto. De acuerdo. Y un pedido como ciudadano común mantenerte lo más lejos de la política posible que no que no sea contaminado por la parte política Antes de seguirlo a ver que mantenga su impronta y que sirva para contactear porque a veces con esos conceptos nosotros encasellamos a la política como mala palabra y la verdad que la política es el arte divina pero los propios políticos se encargaron de casi que la gente lo es el arte de esto de todo lo que vivimos conversando en esta mesa el arte de hacer las cosas posibles por eso yo defiendo mucho el rol del político ya que si Walter es verdad lo que usted dice muchos políticos se han encargado de mantillar este hermoso arte Alfredo un gustazo la verdad el gusto es mío dejame pasar un saludito puede ser tengo dos cabildantes que uno me pidió que le mandaron besos y que es medio feo que Federico con Martínez vamos a ver te mando un abrazo Federico y la otra es Joana que hoy está también es un logro de cabildo abierto que esté trabajando arranca en la parte social en la intendencia y este bueno un saludo para Joana que está trabajando firme voy a arrancar mandenle otro salud a otro cabildante si bien no es orgánico pero es cabildante también a Mario que es hincha y otro cabildante que va rumbo a Montevideo que es el Nico que nos está escuchando también muchas gracias yo no lo cuento al final y yo quiero mandar un saludo ya que estás a Silvia que era la veterinaria de los animales de mis hijos de la mascota de mis hijos así que un saludo para ella que esperamos contar con ella el objetivo así te faltó el mañazo seguro es claro va a estar con nosotros que no tenemos veterinaria no tenemos veterinaria es el momento es el momento muchas gracias a vos gracias del mañazo que no tenemos